¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Antes de comenzar, queremos decirle que gracias a sus recomendaciones, a sus consejos, hemos abierto, bueno, hemos reactivado nuestra presencia en SoundCloud. Usted puede encontrar allí todos los audios que aparecen en YouTube, exactamente los mismos, pero en formato MP3, fáciles de descargar. SoundCloud tiene una app para esto. Si usted lo prefiere, también ya está activa nuestra presencia en Spotify, que toma los audios de la misma fuente, en MP3 también. Y estamos a la espera de la autorización de iTunes. Ya hicimos la solicitud para abrir un canal que se alimenta de nuevo de la misma fuente, de los audios que se encuentran en SoundCloud. En SoundCloud le digo, encuentra usted todos los audios que hemos publicado en YouTube desde que comenzamos a presentarlos al principio de la pandemia, el año pasado, y también encontrar algunos audios más antiguos. Queremos decirle también que este espacio lo sostenemos única y exclusivamente con el apoyo que usted nos ofrece a través de Patreon o a través de PayPal. No tiene otra base. Todo nuestro trabajo, todos nuestros ingresos vienen de allí. Se lo digo porque no estamos comprometidos con ninguna opinión que pudiera involucrar intereses políticos, comerciales o de cualquier otra especie. Ha sido así y así va a ser siempre. Este espacio solo existirá en la medida en la que usted lo apoye. No depende de nadie más. Y es por eso que tratamos de mantenerlo siempre libre de cualquier comentario político, por bien intencionado que sea. Tratamos de mantenernos alejados de la situación que todos conocemos, que es tan aguda. Bueno, en todo el mundo, pero en particular en México. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el rollo de las vacunas. En los últimos meses hemos aprendido muchísimo sobre el funcionamiento del sistema inmune. Y una parte importante de lo que hemos aprendido es lo que tiene que ver con nuestra ignorancia. Dicen que mientras más sabe uno, más cuenta se da uno de lo ignorante que es. Y esto, en cierto modo, es lo que nos ha pasado con el sistema inmune. Hemos aprendido a lo largo del último siglo, un poquito más, muchos de los aspectos fundamentales del funcionamiento del sistema que nos defiende contra el ataque de agentes infecciosos. Los descubrimientos en PC. Es difícil rastrear el momento exacto del inicio de la inmunología moderna. Desde luego habría que mencionar los maravillosísimos trabajos de Pasteur, de Koch y de los otros grandes cazadores de microbios que cada día salvan millones de vidas. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Nuestros héroes no deberían ser los payasos con exceso de hormonas que llevan un ametrallador en cada mano. Los héroes de la sociedad humana deberían ser las personas que salvan vidas y además que abren nuestro horizonte intelectual. El poder que tiene la sociedad humana, el poder que tenemos como individuos y como especie, reside en nuestro intelecto. Cualquier cosa que lo alimenta nos engrandece. Cualquier cosa que lo aturde nos disminuye. Las personas como Pasteur, como Koch, como Darwin, como Einstein, como Newton y como tantos más nos han revelado el enorme, increíble panorama del universo y en el camino inevitablemente empezamos a construir tecnología con ese conocimiento. Pasteur nos dio las bases de la vacunación moderna y otro de los grandes cazadores de microbios mencionado en ese libro que tanto hemos recomendado es Elias Mechnikov, la persona que descubrió que los glóbulos blancos tienen algo que ver con la defensa del cuerpo contra las infecciones. Bueno, en los últimos años, en las últimas décadas, hemos aprendido montones de cosas sobre el funcionamiento del sistema inmune y a la hora de hacer una recopilación nos damos cuenta de la lista de cosas que nos faltan por saber. Sabemos que cuando metemos una vacuna al cuerpo, lo que estamos metiendo es algunas proteínas que le pertenecen a algún agente infeccioso. Hay muchas maneras de hacerlo. Usted puede tomar un agente infeccioso atenuado, una bacteria debilitada o un virus debilitado. Ojo, tenemos muy claro que los virus no están vivos, lo hemos repetido muchas veces. Si a veces hablamos de matar al bicho, pues lo hacemos de manera, desde luego, metafórica. Pero bueno, el caso es que usted puede meter al cuerpo elementos infecciosos completos atenuados, bacterias atontadas o virus que no funcionan bien. Ese es el caso, por ejemplo, de la fiebre tifoidea, de la varicela, la rubeola, las paperas. ¿Puede usted inyectar un agente infeccioso completo que está completamente inactivado? Por ejemplo, el virus de la influenza. Por ejemplo, la rabia. La vacuna contra la tosferina, que se llama la vacuna de células completas. Hay más de una vacuna contra la tosferina. La primera vacuna de este tipo fue una vacuna contra la fiebre tifoidea, que fue presentada en 1896. También puede usted extraer alguna sustancia que sea especialmente peligrosa y que es producida por un agente infeccioso. Esto nada más lo hacen las personas. Por ejemplo, la bacteria de la difteria. La bacteria por sí misma es relativamente inofensiva, pero cuando es invadida por un virus, esta bacteria, lo comentábamos el día de ayer, empieza a producir una proteína que no produciría en otras circunstancias. El virus le entrega nueva información genética a la bacteria que le sirve para fabricar esta proteína, que resulta ser extraordinariamente agresiva con el cuerpo humano. Lo mismo pasa con el tétano. El tétanos es una toxina producida por una bacteria que no se reproduce bien en nuestro cuerpo. De hecho, apenas puede reproducirse. A la bacteria le va muy mal adentro de nuestro cuerpo, pero mientras está viva, produce una sustancia que en pequeñísimas cantidades puede afectar a todo el sistema nervioso y puede producir la muerte. Bueno, si usted toma esa sustancia peligrosa y la diluye mucho y la somete a ciertos tratamientos y le inyecta, la sustancia alarma al sistema inmune y éste comienza a defenderse. Y total puede también tomar fragmentos de un agente infeccioso e inyectarlos en el cuerpo. En los últimos años se han desarrollado nuevas variedades de técnicas de vacunación que hemos mencionado de muchas maneras diferentes a lo largo de este año y medio. Usted inyecta de alguna manera información genética, ARN, que entrena a algunas células a fabricar alguna proteína que sea típica de un agente infeccioso. Las vacunas que están funcionando de manera maravillosa en todo el mundo, la de Pfizer, la de AstraZeneca y otras más, lo que hacen es enseñarle al cuerpo por distintas rutas a fabricar proteína de pico y eso alerta al sistema inmune que aprende a destruir a cualquier cosa que tenga proteína de pico. Y hay técnicas experimentales que no vamos a mencionar ahora para no alargarnos y desviarnos de la conversación. Pero el caso es que en cualquier caso usted le hace llegar al sistema inmune una muestra de alguna proteína que sea típica de aquella cosa infecciosa contra la que quiere proteger. Es ahí en donde entran en función un tipo particular de glóbulos blancos, porque ahora sabemos que hay muchos tipos diferentes, que se llaman células dendríticas. Entonces, el papel de las células dendríticas es el de reconocer a esa sustancia como peligrosa y el de presentarle muestras de esta sustancia peligrosa a otras células que ahora le voy a mencionar. En una vacuna usted inyecta estas proteínas que forman parte del agente infeccioso o entrena al cuerpo para producirlas y además inyecta un agente coadyuvante. Es una sustancia que le da, figurativamente hablando, una cachetada al sistema inmune. Le dice, oye, despierta que hay un peligro. El sistema inmune se activa, se pone a buscarlo y encuentra efectivamente en la sangre una proteína, bueno, en alguna parte del cuerpo, que puede ser en la sangre, una proteína extraña. Entonces, inmediatamente las células dendríticas activadas por estos agentes coadyuvantes comienzan a reconocer a esa sustancia como peligrosa, la caracterizan y luego se ponen en contacto con dos tipos diferentes de células T. Acuérdese que hemos hablado de las células T, otro tipo de glóbulos blancos. Dentro de las células T hay varias subcategorías. Las células dendríticas pueden entregarle muestras de aquello que considera peligroso a las células CD4, a las células T de la subcategoría CD4 o a las células T de la subcategoría CD8. Las células CD4, por medio de un mecanismo que se llama mecanismo de ayuda, hay unas células T que hacen esto, las células ayudadoras T, le presentan estas muestras de la sustancia peligrosa a otro tipo peculiar de glóbulos blancos, las células B. Las células B aprenden a fabricar anticuerpos contra esa muestra y estas células B empiezan a proliferar y van a parar a la médula de nuestros huesos y ahí se quedan sentaditas. Esas células, si tenemos suerte, se quedan por años y eso es lo que hace que la inmunidad pueda durar mucho tiempo contra alguna enfermedad. Cuando es necesario, por ejemplo, justo después de aplicar la vacuna, algunas de estas células B se reproducen y generan otro tipo peculiar de células B que se llaman células plasmáticas. Estas células B plasmáticas se deshacen en la producción de anticuerpos y están circulando por la sangre. Están circulando por el cuerpo, no solo por la sangre. Estas células no viven demasiado tiempo, viven unos meses. Mientras hay muchas células de ese tipo, nuestra sangre está llena de anticuerpos. Normalmente eso es suficiente para acabar con la infección y estas células se van muriendo poco a poco, dejan de producir anticuerpos. Los anticuerpos que están circulando por la sangre van caducando y van siendo procesados. Parece que ya se acabó la inmunidad contra la enfermedad, pero normalmente quedan las células B de memoria en sus cómodos condominios en el interior de los huesos largos, en la médula ósea, y cuando reciben una señal química apropiada, estas células B se activan, comienzan a generar nuevas células plasmáticas y eso dispara de pronto la producción de anticuerpos sin necesidad de una vacuna. Cuando nuestro cuerpo ya sabe cómo es la estructura molecular de un agente infeccioso y esa estructura molecular es detectada de nuevo en el cuerpo, inmediatamente estas células B empiezan a producir clones, empiezan a producir copias de sí mismas, pero de vida más breve, que comienzan a circular por el cuerpo y empiezan a echar anticuerpos por todos lados. Los anticuerpos se le pegan a la gente infecciosa y lo inutilizan. Esa es una de las rutas de protección que hemos mencionado, que se inicia cuando una célula dendrítica se pone en contacto con una célula T subtipo CD4. Ahora, le decía que las células dendríticas se pueden poner en contacto con las células CD4 o las células CD8. Las células CD8 que reciben esa información se la aprenden y se dividen y se especializan. Aparecen dos subtipos de células CD8, las células de memoria y las células actuadoras. La maltraducen como células efectoras. Es un nombre medio feo, prefiero el nombre de células actuantes o actuadoras, aunque tampoco es muy eufónico que digamos. El caso es que las células CD8 de memoria son células que ya saben cuál es el sabor de la proteína del agente infeccioso. Y estas células, igual que las células B de memoria, se quedan guardadas, no en los huesos largos, en otras partes del cuerpo, pero con la misma intención. Estas células se quedan dormiditas, muy tranquilas, viven mucho tiempo y si llegan a recibir la señal química apropiada se empiezan a reproducir y empiezan a generar células actuadoras, las células CD8 actuadoras. Esas células empiezan a buscar activamente en el cuerpo cualquier cosa que tenga mucha proteína que ha sido detectada como peligrosa. Se le van encima y la hacen pomada. Normalmente, las células actuadoras, para el caso de una enfermedad viral, a lo que atacan es a nuestras propias células, pero solo a aquellas células que están produciendo grandes cantidades de esa proteína peligrosa. Las células, cuando son infectadas por un virus, se convierten en fabriquitas de virus. Lo comentábamos el día de ayer. De una sola célula pueden salir 100.000 virus o más. Es necesario empezar a detener ese proceso inmediatamente. Si no, imagínese, haga usted los números, entra un virus, al cabo de unas pocas horas tiene usted 100.000 células infectadas, cada una de ellas por un virus diferente. Y de cada una de esas 100.000 células van a salir 100.000 virus más. En un ratito se acaban las células del cuerpo. Lo bueno es que el sistema inmune normalmente reacciona muy rápido y empieza a bloquear ese proceso. De dos maneras diferentes. Por un lado, las células B producen anticuerpos que se le pegan a aquella cosa que tiene la proteína peligrosa. Al pegársele los anticuerpos consiguen dos efectos. Uno, a veces bloquear a esa cosa peligrosa. A veces los anticuerpos no alcanzan a bloquear bien el funcionamiento de un virus o una bacteria, pero sí señalan su presencia al sistema inmune. Las células actuadoras son las que se encargan de ir a destruir directamente a cualquier agente infeccioso. Si se trata de bacterias, se le van encima las bacterias y se las comen. Si se trata de una infección viral, estas células buscan a las células de nuestro cuerpo que han sido infectadas y que están emitiendo mucha proteína, mucha proteína peligrosa, y las destruyen. Este conocimiento es desde luego valiosísimo. Nos ha permitido diseñar mejores técnicas de vacunación, pero hay un montón de huecos en este conocimiento. Por ejemplo, para comenzar, no sabemos cuántos subtipos de células T existen. Continuamente hay discusiones entre los inmunólogos para clasificar a todas las células T que han sido descubiertas hasta ahora y las que vienen apareciendo de vez en cuando. No sabemos cómo ocurre el proceso de entrenamiento de las células T o de las células B con suficiente detalle. Se está intentando hacerlo con lo poco que sabemos y ya se han conseguido resultados espectaculares. Por ejemplo, la inmunoterapia que hemos mencionado y que le permite usted fabricar una vacuna contra un cáncer específico. Una persona tiene cáncer de pulmón o de piel, por ejemplo, que es con las dos variedades con las que se ha trabajado más la inmunoterapia. Toma usted muestra de las células peligrosas, detecta proteínas que sean exclusivas de esas células cancerosas. Acuérdese que las células cancerosas comienzan siendo células del cuerpo humano que se vuelven locas. Entonces, esas células tienen proteínas humanas normales, pero pueden tener además proteínas que nada más produce una célula cancerosa. Usted aprovecha esto y entrena por medio de una vacuna especial al sistema inmune para buscar a cualquier célula que esté emitiendo esas proteínas. En sus primeras versiones, la inmunoterapia, otras versiones todavía muy toscas, muy limitadas, lograron extender en mucho la sobrevida de muchos pacientes e incluso llegaron a curar gente que tenía melanoma maligno con metástasis. Es algo realmente inusitado. el melanoma, la peor forma de cáncer de piel, es especialmente agresivo. Normalmente termina con una persona en seis meses y con la inmunoterapia no funciona con todo mundo, pero con la gente que funciona, la inmunoterapia les extiende mucho la vida y a veces los cura. A veces. Y están apareciendo nuevas variedades de inmunoterapia según vamos entendiendo mejor cómo entrenar a células T para atacar aquello que queramos atacar. No sabemos entonces cuántos tipos diferentes de células T existen, no sabemos cómo ocurre el proceso de entrenamiento para que una célula B aprenda a fabricar anticuerpos o una célula T aprenda a atacar a cualquier cosa que tenga la proteína que usted le está entregando. No sabemos cómo revertir este proceso. De ser posible revertir este proceso podríamos quitarnos alergias, podríamos quitarnos enfermedades autoinmunes que ocurren cuando este sistema funciona mal y el sistema de las células dendríticas reconocen a una proteína de nuestro cuerpo como proteína mala y entonces se fabrican anticuerpos contra alguna parte importante de nuestro cuerpo y se viene todo todo el relajo que puede involucrar la artritis reumatoide, el hipertiroidismo, centenares de enfermedades. Hay centenares de condiciones clínicas, algunas de ellas muy graves que son producidas por un autoataque del sistema inmune y por cierto cada vez se afianza más la perspectiva en la comunidad especializada de que COVID-19 es quizá, quizá, constes, lo subrayo, una especie, el COVID-19 grave podría ser considerada como una enfermedad autoinmune disparada por un virus. Casi, casi. Bueno, le acabo de resumir algo que venimos describiendo a gran escala a lo largo de muchas presentaciones en este espacio. Hay muchas otras cosas más que comentar. Si es de su preferencia, le vamos a seguir presentando noticias sobre lo que está pasando con las vacunas, pero si quiere que nos metamos con los detalles de lo que sabemos hasta ahora del funcionamiento del sistema inmune de una manera más sistemática, pónganlo en los comentarios. Acuérdese de lo que dijimos al principio de este espacio. El espacio realmente está pensado para usted y solamente lo controla usted. No hay otros intereses o presiones que dirijan lo que decimos aquí. Por favor, considérelo. De que nos podemos equivocar, nos podemos equivocar. De hecho, sería raro que no lo hagamos a menos que fuéramos que fuéramos robots o vinieramos de Saturno. Como seres humanos tenemos esa desventaja y ese privilegio de poder equivocarnos, pero nunca va a encontrar usted que intentemos inducirle alguna tendencia política, económica o de cualquier especie. Entonces, el espacio realmente considérelo como propio y diríjalo a usted. Ahora, con respecto a lo de AstraZeneca, se sigue diciendo que hay peligro con la vacuna, etcétera, porque en Inglaterra se acaba de decidir que la vacuna se le va a dar a personas mayores de 65 años porque la poca evidencia que hay sugiere que si de veras la vacuna está produciendo el síndrome que le describí ayer, que se parece al síndrome inducido por la heparina, entonces la probabilidad de desarrollarlo es menor en personas de 65 años. Pero fíjese todo lo que dije. Tengo aquí enfrente la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Puede usted buscarla. En la sección de noticias busque usted la declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre la vacuna de AstraZeneca que salió el 17 de marzo de 2021. Ha cambiado muy poco desde entonces. La vacuna de Oxford y AstraZeneca no puede ser señalada como responsable de los rarísimos casos de coagulación que han ocurrido en algunos países del mundo. Subrayo, por cierto, a lo que le dije ayer, en Inglaterra es en donde menos han ocurrido estos casos extraños de coagulación. Si usted lee la noticia que apareció el 17 de marzo de 2021 en la sección de noticias de la página de la Organización Mundial de la Salud encontrará mucho de lo que le hemos dicho que además es bien sabido entre biólogos, médicos, etcétera, que las muertes y los problemas de salud generados por la aparición de coágulos en el sistema circulatorio es algo desgraciadamente muy común. Entonces, tarde o temprano va a ocurrir que una persona que recibe la vacuna al poco tiempo desarrolle algún problema de coagulación, pero no porque la vacuna necesariamente se lo dispare. Vuelvo a repetirle lo que le dijimos ayer, no existe forma de ligar de manera clara a la vacuna con los rarísimos casos de embolia producidas por coágulos supuestamente inducidos por la vacuna. No hay forma, no hay evidencia. Como medida de precaución es que en Inglaterra y en otros países del mundo se está restringiendo la vacunación a personas de cierta edad o tomando alguna otra medida. Pero es una medida de precaución por qué se hace esto para calmar los nervios del público, los nervios muy justificados del público. Esto de algunas personas que se dedican a dar información y que se dedican también a sacudir la lancha y pegar de gritos para asustar a todo mundo ha sido interpretado como que las autoridades ya saben que la vacuna es peligrosa y hay que restringirla. No es cierto. Por favor considere usted esto. Total siguen sucediendo cosas extraordinarias buenas en materia de conocimiento científico alrededor del funcionamiento del sistema inmune que aumentan cada día los elementos que tenemos para enfrentar a esta pandemia y a cualquier otra que pudiera venir en el futuro. Estamos empezando a enfrentar una tercera ola le decíamos el día de ayer por falta de disciplina por falta de paciencia no caiga usted en eso y no caiga usted en la desinformación haga caso a las autoridades de salud siga usando la mascarilla mantenga la sana distancia tenga paciencia ya habrá tiempo para fiestas ya habrá tiempo para salir de vacaciones ya habrá tiempo para regresar a una día a día más normal aunque considere usted lo siguiente lo que le llamamos día a día normal por ejemplo al ir al trabajo de usted y el nuestro habría parecido realmente fabuloso para nuestros abuelos los automóviles eran muy raros en la época en la que vivían nuestros abuelos lo que quiero decirle con esto es que es muy probable que nuestro día a día cambie pero no necesariamente como consecuencia de la pandemia mucha gente va a empezar a teletrabajar de manera regular porque lo va a encontrar conveniente lo va a encontrar más efectivo y cuando termine oficialmente la pandemia muchas personas probablemente no van a regresar a su trabajo normal por considerarlo más apropiado ya discutiremos este asunto del teletrabajo que fue una idea con la que juguetearon de manera bastante seria dos personajes únicos cada uno a su manera uno fue Walt Disney en el diseño de una comunidad futurista que se llamaba Epcot Disney murió antes de poder echar a andar su proyecto a gran escala y Epcot se convirtió en un parque de diversiones iba a ser una cosa muy diferente busque usted los planes que tenía Disney para Epcot para el centro Epcot y verá lo interesantes que eran y por otro lado Arthur C. Clarke y otros autores de ciencia ficción también jugaron mucho con la idea del teletrabajo por ejemplo esa fabulosa novela que se llama Encuentro con Rama de Arthur C. Clarke a mi modo de ver es todavía mejor que 2001 Odisea del Espacio y eso es mucho decir y también échele un vistazo a Tierra Imperial de alguna manera los autores de ciencia ficción nos están avisando que el mundo del futuro va a ser muy diferente y si sabemos aprovechar esas ventajas puede resultar muy muy atractivo ya discutiremos los pros y los contras que se están que están haciéndose obvios con respecto al teletrabajo y que se han hecho especialmente claros como consecuencia de las presiones generadas por la pandemia de COVID-19 pero entonces la invitación de siempre conserve la calma hágale caso a las fuentes autorizadas y conserve la disciplina cuídese cuide a los demás gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enrique-gannem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias